Hola que tal amigos, una vez más aquí los amigos de Tierras Viztecas, en esta ocasión estamos en la población de El Rosario Micaltepe y venimos acompañando a la banda Aires de mi pueblo en un evento que tienen acá en esta población, nos dijeron que se ponen buenos los ambientes y nos invitaron que venimos a ver cómo tal se pone este ambiente, sí, acompáñanos con el video para que disfruten este contenido. El Rosario Micaltepe 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!